Cobertura, así vota Jalisco. Elecciones México 2012. Un gran despliegue informativo y periodístico de los comicios locales y federales. La información, minuto a minuto. Resultados preliminares y la crónica de la jornada electoral. Análisis, entrevistas, mesas de debate y una línea abierta para su opinión. Con la participación de personalidades del ámbito académico, periodístico y social. En La Señal de Todos, ya estamos listos. Así vota Jalisco. Elecciones México 2012.